Hola, buenas tardes. Vamos a dar una pincelada a lo que es los retrocesos de Fibonacci y la sucesión de números de Fibonacci. Sobre todo vamos a decir por qué no se pueden utilizar a la ligera, porque no podemos tampoco ahora entrar en detalle a cómo se usan de manera perfecta y correcta, porque se necesita, además de los números de Fibonacci, conocimientos de las ondas de Elliot para aplicarlos verdaderamente de forma correcta. Entonces, aplicarlos sin esos conocimientos lleva a cometer errores y lo que vamos a comentar en este vídeo es cuáles son ese tipo de errores, por qué se cometen y cómo deberíamos aplicarlo teniendo en cuenta las ondas de Elliot. Evidentemente no me voy a poner a explicar toda la teoría de las ondas de Elliot, pero que sepáis que los retrocesos de Fibonacci lo primero es que no se pueden aplicar a la ligera sin conocer las ondas de Elliot, porque si no estarías dando palos de ciego y puedes acertar, de repente suena la flauta de casualidad, los has puesto bien en los puntos correctos y te da un resultado más o menos fiable o puede que los pongas mal y estés haciendo un análisis incorrecto que puede que te dé resultados de casualidad o no, pero en todo caso que no estás siguiendo lo que deberías seguir. Así que vamos a primero explicar qué es la serie de números Fibonacci, luego vamos a irnos a la gráfica y vamos a poner los retrocesos de Fibonacci y vamos a decir cómo se deberían de utilizar y cómo no se deberían utilizar. Bien, esta es la serie de números Fibonacci que tiene unas propiedades matemáticas. La serie comienza con el 0 y el 1 y los sucesivos números de la serie son la suma de los dos anteriores, es decir, empezamos con el 0 y 1, por tanto el siguiente es el 1 porque es la suma de los dos anteriores. Si sumamos el 1 y el 1 tenemos el 2, si sumamos el 2 y el 1 tenemos el 3, si sumamos el 3 y el 2 tenemos el 5, si sumamos el 5 y el 3 tenemos el 8 y así sucesivamente se forma toda la serie de números Fibonacci. Esta serie de números tiene unas probabilidades que se ha demostrado que están en casi todas las cosas del universo, empezando desde las galaxias en espiral, cuya espiral está relacionada en la misma razón que está relacionada esta serie de números, pasando por las conchas de las caracolas, pasando por las relaciones también que tenemos en el cuerpo humano, distancia, por ejemplo, del ombligo al suelo relacionada con la altura de la persona está en relación a Fibonacci. Las hojas de las plantas también tienen una estructura fractal que está también relacionada con las propiedades de la serie Fibonacci. No solo las hojas sino las ramas también. En general, pues casi todo el universo parece estar ordenado siguiendo la relación de los números de Fibonacci. Entonces en los mercados financieros no es algo que se salga de esa ordenación energética o como la queramos llamar. Entonces está probado que ocurren esas relaciones entre unas ondas y otras de las que mueven los mercados y se aplican estos retrocesos de Fibonacci precisamente por eso, porque se ha probado que ocurre así. Que también se ordenan en relación a esta serie los movimientos del mercado. Bien, las propiedades de esta serie, vamos a sacar la calculadora. Las propiedades de esta serie nos dicen que cuando dividimos un número de la serie entre el siguiente, por ejemplo, 144 entre, fijaros aquí tenemos 144, el siguiente es 233, entre 233, nos sale un número que se va aproximando al 0,618 y este es el primer número más importante que tenemos en los retrocesos de Fibonacci, el 61,8%, 0,618. ¿Vale? Y esa es la relación que hay entre un número de la serie Fibonacci y el siguiente. Cualquier número que dividáis de la serie va acercándose al 0,618. Por eso uno de los números que tenemos cuando dibujamos la serie de Fibonacci en los retrocesos, si os fijáis aquí, bueno, no se ve muy bien, aquí está el 0,618. Este es uno de los números que dibujamos en los retrocesos de Fibonacci. Otro de los números que dibujamos es el que ocurre cuando dividimos un número, por ejemplo el 233, entre un número que está dos veces más allá en la serie, es decir, 233 entre 610, es el 0,382. ¿Vale? Tiende a ser 0,382, que es el 38,2%, que es otro número. Lo tenemos aquí, 38,2. No se ve muy bien porque está en color muy clarito, pero es este número de aquí, es el 0,382. ¿Vale? Es otro número de la serie Fibonacci. Si os dais cuenta, bueno, no, sí, sí, eso es. Si os dais cuenta, tanto el 0,618 como el 0,382, si lo sumamos da 1. ¿Vale? Esa es otra propiedad también de la serie de Fibonacci. ¿Qué más? Tenemos también, nos vamos a la relación número 3, que es con el tercer número consecutivo, es decir, si dividimos el 233 en vez del número siguiente, o dos números siguientes entre el tercero siguiente, que es el 987, 233 entre 987, nos sale el 23,6%, que es otro número de la serie. Este que tenemos aquí, el 23,6%. Aquí tenemos otro número más abajo, que pone el 78,6. En realidad no debería ser el 78,6, porque debería ser la inversa del 0,236. Es decir, si hacemos esto, menos 1, debería ser el 76,4, este número, pero en algunos sitios no sé por qué aparece el 78,6. Debería ser, ya os digo, el 76,4. ¿Vale? El 0,236 más este número de aquí debería sumar 1, y el 0,382 y el 0,618 deberían sumar 1. Y el 0,5 no es ningún número Fibonacci, aparece ahí en los retrocesos, pero no tiene nada que ver con la serie. Así que está ahí, pues, simplemente porque es la mitad y ya está. No tiene ningún sentido más, ¿no? Yo no lo tomaría muy en serio el 0,50, porque no tiene que ver con la serie Fibonacci, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco, entre otras cosas, las propiedades de la serie Fibonacci. Hay más, pero no nos vamos a entrar en fórmulas matemáticas que no, no, pues, serían complicadas de explicar y tampoco nos sirven mucho más. Sino que sepáis que eso, de ahí viene el retroceso de Fibonacci, de esta serie y de esas propiedades que hay entre los números que la componen. Vale, y ahora vamos a ir ya a cómo aplicar la, los retrocesos. Ya os digo que tiene que ver mucho con las ondas de Elliot. Entonces, las ondas están relacionadas una con la otra. Por ejemplo, la onda 2 corrige lo que ha sido la onda 1. Es decir, si la onda 1 ha tenido un avance, X, el que sea, la onda 2 corrige ese avance de onda 1. Entonces, está relacionada la onda 2 con la onda 1. La onda 4 está relacionada con la onda 3. Entonces, tú tienes que aplicar el retroceso en esa onda. Lo que no puedes hacer, que lo he venido viendo que lo han estado haciendo últimamente, es coger y aplicar el retroceso desde que ha empezado la onda 1 hasta que ha terminado la onda 3. Porque aquí estás aplicando un retroceso de 3 ondas. Estás cogiendo como, queriendo aplicar el retroceso de la onda 4 a la onda 1, 2 y 3. Y las cosas no son así. La onda 4 retrocede la onda 3. No todo lo que va hasta la onda 3. Sino sólo la onda 3. La onda 4 está relacionada con lo que ha sido la onda 3. Entonces, esto es incorrecto. Si este punto hasta este fueran 5 ondas sería lo correcto. Pero si aquí falta una onda, como yo creo que falta, entonces poner este retroceso de Fibonacci no tiene sentido. Porque estás buscando una corrección desde aquí para 3 ondas que no han completado el movimiento entero. Mientras que esta corrección, la onda 4, sólo corrige la onda 3. Por lo tanto, lo correcto sería trazarlo desde que empieza la onda 3. Entonces, sí, este retroceso de onda que acaba aquí acaba en el 38,2 y es lo que retrocede la onda 3. No puedes aplicar un retroceso desde aquí hasta aquí porque aquí no ha acabado el recorrido de la onda. Aquí estás a medias de una onda. Por eso digo yo que si no sabes ondas de Elliot difícilmente vas a poder aplicar bien los retrocesos de Fibonacci porque estás aplicando un retroceso desde un punto que inicia un movimiento hasta un punto en el que no ha terminado un movimiento. Al movimiento le falta una onda 5 por terminar. Entonces, aquí lo único que estás buscando es un retroceso de la onda 3. cuando estás analizando el retroceso de la onda 4 esta que hemos tenido aquí lo tienes que analizar en referencia a la onda 3 no a la onda 1, 2 y 3 porque la onda 1, 2 y 3 no han completado un movimiento entero. Le falta la 5 bueno, la 4 y la 5. Entonces, para aplicar retrocesos de Fibonacci tenemos que tener claro en qué onda estamos el retroceso a qué onda pertenece y entonces sí puedes aplicar y lo que te da son unos niveles donde tiene probabilidad de caer. Tampoco sabes exactamente dónde va a caer porque podríamos estar tanto en el 61.8 como en el 0.382 no nos garantiza nada que vaya a caer a uno o a otro. Hay algunas propiedades de onda que sí te dan más probabilidad de que sea un 61.8 o un 38.2 pero lo mismo que os decía antes para eso hay que saber también análisis de onda de Elliot. Si no sabes pues entonces no sabes cuál es el que tiene más probabilidad de ser el soporte. En este caso aplicando la onda correctamente vemos como el 0.618 por lo menos está muy por encima claramente por encima de donde había terminado la onda 1 entonces por lo menos aquí ya sabemos que estamos más o menos en lo correcto porque la onda 4 nunca puede meterse en territorio de la onda 1 es decir nunca podría caer debajo de esta zona de aquí de este máximo que marcó en esta zona que son los 6.907 en este caso es un gráfico de euros no es de dólares lo he sacado así el de euros da igual para analizar porque lo tenía sin líneas de tendencia y sin soportes y para para que se viese bien pero vamos que en el de dólares pasa igual o sea no puede bajar de esa zona de donde ha terminado la onda 1 el retroceso de onda 4 y en este caso ponerlo así cuadra bien si ya lo estás haciendo mal y lo pones desde aquí claro te da barbaridades como que el 61.8 cae aquí a estos niveles de 5.750 euros euros se mete dentro del territorio de la onda 1 lo cual es imposible según la teoría de onda de Elliot pero claro si no sabes teoría de la onda de Elliot pues aplicas el retroceso así y te quedas tan tranquilo y dices que va a caer a esos niveles voy a ponerlo en el gráfico de dólares para no confundir un poco a la gente porque me he dado cuenta que igual con los euros confundo un poco a la gente vamos a mirar uno que no tenga muchas líneas aquí mismo borramos todo y lo que os decía si tú coges desde aquí en euros perdón en dólares y lo trazas así como no ha acabado el movimiento estás haciendo un análisis incorrecto te sale que el 61.8 está en la zona de 6.200 entonces dices que va a 6.200 te quedas tan pancho y ya está pero es que este retroceso que puede venir aquí lo estás aplicando de un movimiento que no ha terminado entonces tienes que saber dónde termina el movimiento para aplicar el retroceso de Fibonacci lo que está claro es que sí que ha terminado este movimiento de onda 3 y entonces ahí sí que lo puedes aplicar vale la onda 3 terminó aquí entonces desde el principio de la onda 3 al final de la onda 3 aplicas el retroceso y te da dónde puede caer la onda 4 y es ahí fijaros que hasta hubo un retroceso hasta el 61 hasta no no llegó al 61.8 en el primer momento pero aquí donde finaliza la onda 4 en este punto de ABC acaba en el 32 o sea 38,2 eso está bien hecho y lo mismo podías hacer también de la onda 1 la onda 1 empieza ahí y acaba ahí en este punto de aquí más o menos ¿veis? y la corrección de la onda 1 es esta al 23,6 perfecto pero no puedes hacer coger la onda 1 la onda 2 y la onda 3 y aplicar ahí el retroceso porque en la onda 3 no ha terminado el movimiento se podrá aplicar cuando termine el movimiento y llega a la onda 5 entonces cogerás desde el punto mínimo hasta el final de la onda 5 y aplicarás el retroceso de Fibonacci pero mientras tanto solo puedes aplicar el retroceso a lo que estás corrigiendo porque esta corrección de aquí corrige a la onda 3 no corrige a todo todo este movimiento desde aquí todo este movimiento desde aquí cuando termine lo corregirán otras ondas de grado superior pero de momento pues no puedes aplicar ese retroceso ahí ¿no? no sé si os he dejado alguna cosa clara con esto por lo menos el concepto de que no la podéis aplicar a la ligera entre un punto mínimo y un punto máximo sin saber si ha terminado en ese punto máximo la onda porque si no ha terminado la onda no lo estás haciendo bien no lo estás haciendo bien por eso es necesario conocer primero teoría de la onda de Elliot para aplicar retroceso de Fibonacci si no pues cometes errores y entonces dices cosas que están fuera de lugar fuera de sentido ¿no? como que caiga por debajo de estos niveles la onda 4 como he estado viendo en muchos sitios que decían que la corrección esta aquí va a acabar por debajo de esta zona mucha gente decía 6.000 5.000 o sea es que eso no cuadra ni con la teoría de Elliot ni con los retrocesos de Fibonacci bien aplicados ya os digo el retroceso de Fibonacci de la onda 3 es este y como mucho el 61,8% nos daba este nivel que era zona de 7.830 más o menos eso como mucho pero se quedó en el 38,2 que es el segundo más probable primero más probable es el 61,8 segundo más probable 38,2 pero en este caso viendo que era una onda plana era el más probable el 38,2 si hubiera sido un zigzag el más probable sería el 0,618 por eso digo que hay que saber también de ondas de Elliot para saber cuál es el más probable retroceso de Fibonacci porque si no también estás ahí a la no sé a ver si suena la flauta o diciendo uno de los retrocesos a ver si cae ahí o cae en el otro lado entonces si quieres aumentar las probabilidades primero tienes que saber de qué estás hablando y luego aplicarlo correctamente espero que os haya servido el vídeo al que le haya gustado que dé un like y como siempre pues compartid con con vuestros amigos en las redes sociales al que le pueda interesar y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego o